¿Qué es el cambio climático? Es una alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera de todo el mundo, y que se suma a las variantes naturales del clima observadas durante temporadas históricas comparables, ¿Cómo afecta al planeta? Se presentan cambios en varios sistemas físicos y biológicos, como el deshielo de los glaciares, la disminución del mar helado, el aumento de huracanes, periodos largos de sequías, el extremo frío en el invierno y el extremo calor en el verano, además de afectar la calidad del aire que respiramos. ¿Cómo podemos ayudar? Utiliza tu propio cilindro paraguas en lugar de botellitas desechables. Antes de imprimir, piensa si es necesaria celda. Apaga los artículos cuando no estén en los ojos. Utiliza focos ahorradores. Programa el termostato de tu aire acondicionado. Utiliza la lavadora de ropa y vajillas con cargas completas. Compra frutas y verduras locales o haz tu propia huerta. Evite el exceso de empaque en los productos que compras. Reduce, reutiliza y recicla. Participa en actividades ambientales de tu localidad. Planta un árbol. Usa menos tu auto. Mantén el nivel de aire óptimo en las llantas de tu automóvil. El Acuario de Veracruz, en pro de la conservación de nuestro planeta, ha instalado focos LED en todas sus instalaciones. Y como uno de los proyectos más próximos, la instalación de dos turbinas de viento con el compromiso de generar energía limpia. La instalación de los turbinas de viento